No, 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 a ver. Yo, mira, yo aquí, mira, aquí, ah. Acá, un bato está rayando y yo estoy cantando, eh. ¿Qué playa? Pues vengamos en el video, eh. Un leo. El más bello. Ah, me está grabando. Ey, ve puto, ¿qué es lo que pasa? El paño está grabando, wey. Ya está. Otra vez, a ver, presa. Ey, yo. Hello. What's up? ¿Qué pasó, raza? ¿Qué pongo? Ah. Hermano del Lolo. El hijo de la canaca. Ay, veanle. Pero allá, no, no tengo idea. Graba, pues. ¿Estás grabando? Canta. Haga el sonido. Haga el sonido, pues. Canta, pues. Aleluya. ¿Eh? Aleluya. Hace el coro. Ah, bueno. Canta, pues. Yo le hago el coro. Canta, pues. No, pero no empieza el coro. ¿De qué? No es cierto, pero vamos a comenzar la rola y de ahí el coro. Depende de como la quieran. Si, o así. Ah. A ver. Pero depende de como, de qué. A ver. ¿De qué? Hey. Pinche marihuana. Caras de niña. Caras de niña. Ah, wey. Mente. Grabamos y grabamos. Si, grabamos y grabamos hablando. Ay, me lo que estabas grabando, iba a decir algo, pero. Es que estas grabando. Te lo voy a enseñar a ratito, wey. Yo mate a un vato. No vale la verga. Eh, wey. Ponme, ponme el negro con el negro, con el trumón negro, wey. Eh, wey. Eh. Ponme el negro con el trumón negro. Van a grabarme como. Que lo diga a mi hermano. A Lolo. De traerlo. Lolo. 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 Pasa el trumón negro, wey. Dile Javi, dile que lo pase. No se sujete. No se sujete. No se sujete. No se sujete. Lolo. Ya no estuviera youtuber. Pasa el trumón. El tronco seco. Pasa tu carnal. Ve a carnal. Ya. Sí. Ey, luto. XB3. Así como me ves. Caras de re. Pues así, dale. Dale, dale. A ver. A ver. Ya le grabas a mi, wey. Chale, ¿no? Yo soy una mosca, mira. Me he rayado. Chale. 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 ¿Qué? ¿Quieres un autógrafo o qué? ¿Eh? Un autógrafo. Un autógrafo. Un autógrafo. ¿Quieres un autógrafo? Está bien lejos. Tengo que ir hasta para una p*** morra, wey. No vayas. No vayas. No vayas. ¿Hasta donde vive la morra, Martín? Allá vamos. ¿Qué? ¿Cuál lejos p*** morro, huevón p***? Ahí va tu morra, ahorita, verga. Ya sé. Ya me dijo el rubio que quería que la compañera ve. ¿A dónde? No, a su casa. ¡Ándala, la abuelo! ¡Ey p*** guasa! ¿Qué es lo que pasa? ¡Con mi raza! ¡Mada f***! ¡Mada f***! ¿Te hubo una cosa blanca? Hace el paso al paso. Le lleva el paso. No, a ver. Es que es un payaso, ¿no? Arre. Arre, wey. Arre, wey. Con trompas. De palopi. Eh, wey. No, ya no me grabe, wey. Sí, sigue grabando. Jalope, p***. P*** tu abuelo. Graba esa canción. Párate ya, wey. Trompas de jalope. ¿Para qué? Para que grabe. Alolo, alolo. Rompas. Oh, sí. Ya, sí. Cómo no. Es el p*** guapo. Loto. Es el p***. Ponla aquí, ponla aquí. Ponla aquí, ponla aquí. Mame, la p***, p***. Ya estoy grabando, la p***. Jajaja. Ponlo aquí, ponlo aquí. Jajaja. Ponle hermano de Lolo. El hermano de Lolo. ¿Usted debe faltar? ¡Sí! Jajaja. Toma, p***, pueden ver el sicario, wey. El sicario. No, el sicario es el, wey. Ah, bueno. Mr. Charro. Mr. Charro. No entre en la cámara, wey. Jajaja. Dame a mi hijo de su p*** madre. Voy a matar a un hijo de su p*** madre. Jajaja. Damele, 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 damele. Jajaja. 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 Cuando. Bueno, tu hermano. ¿Eh? Porque, la tuya, porjame. Damele, la pata de tuya. Que, porque siempre me agrada, a mi. Siempre me gusta, wey, me gusta. como a ti ven, ven, graba, graba cállate, cállate, cállate pero no me graba del otro lado espérate, espérate mirate, no ha acabado eh wey, me estas hirviendo a ver que me estas haciendo wey neyo, pendejo, apenas va a NE eh wey, no te pases a ver mira, 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 mira si, se borro vamos a ver verga a ver otra vez eh wey, si me escribes algo te va a dar un chido abrazo los efectos aguanta, me duele grita neyo, grita no duele wey tatuado ni se les mira me escapan porque siempre me graba a mi te voy a enseñar mi peito mi peito mi peito graba ese grafitero aquí vega aquí dice foco tambien ahi viene el rey que es eso? un neyo feo el debe ser el feo wey que no se hombre graba el rey wey mister sancho ahi viene ahi viene bajando ahi viene, yo lo mire a ver también el perro ahi viene el perro ahi viene el perro ahi viene el perro ahi ahi leyo leyo el mas bello mira, mira el perro ahi leyo grafo ma hai ahi dice tirar basura ahi juventud de mierda alli vive con drollas usa los troyas condones troya ay wey hay que grabar quien se suicida para grabar y subirlo a youtube tutuku es suyo Javi y el otro a ver ese es el chile ese es el chile vamos a ver chile chile saluda holmes porque estoy guapo chile 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 chile